mi gente yo me habló en tv show una vez más por aquí por el canal recuerda no tengo que decirte lo compartí este contenido hacer un comentario negativo positivo como quiera lo consumimos y comparte este contenido en tu grupo de whatsapp en tu grupo de telegram en tu facebook por nuestro estado hay un nuevo en tv show dale apoya que si tú no me apoyas más nadie me va a apoyar que no sea tú me está entendiendo recuerden que mañana domingo 19 ya son las elecciones vota por tu presidente favoritos el que más te convengas para tu país y el que más tú crea que va a mejorar el país aunque los tiempos aunque los tiempos vienen de mal en peor oíste pero vota por tu presidente favorito a ver martínez luia vinader o leonel fernández estamos activos julian y porque tú me miras así no me están pagando nada por lo que tú sabes que si usted tiene una cédula de identidad en su cartera en su bolsillo en su casa si vayan a votar este 19 de mayo exactamente vaya y vote que es importante votar es importante vote para ellos para ellos es importante sí 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 nosotros que nos lleve no 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 para todos importantes me entiendes porque si tú va a votar el único presidente bueno para mí es dios es 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 el real el que no se dobla me entiendes es el verdadero presidente ya estamos continuamos yuli tú sabes que anuel a los focas le hice una entrevista la cual hubo una ocasión donde bueno yo lo entendí así tú también quizá lo entendiste así y tú que me estás viendo ahí también quizá lo entendiste así donde a los focas le preguntó por por la relación entre que cómo va tú me entiendes yailín la niña y él y cosas así donde él dijo como que su única hija es catalella pero tú seguro si por él le dijo así porque no que mi única hija es catalella mi primera hija mi primera hija entiendo lo que te digo entonces quizá tú entendiste eso que él dijo sobre de que su única hija es catalella de que esa es su única hija de que ella no tiene más hija tú lo entendiste así porque yo no lo entendí de esa manera como te explico yo viendo la entrevista en mi mente decía pero como así que su única hija no 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 porque él dijo así fue en el momento como 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 para salir del paso tú me entiendes sí pero es que la gente tiene que manejarse no 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 recuerda tú que no que déjame decirte para que tú entiendas y puedan entender yo entiendo el pueblo que nos están mirando ahí los fans de yo no hablo en tv show me entiendes las fanaticadas que los amo a todos los fans tuyos nomás verdad y los fans tuyos también tú eres un caretú y los fans tuyos también ya ya soltemos eso para que no nos vayamos a virales pero nosotros vamos a virales hace rato nada para no debíamos hablar del tema otra cosa mi gente también vamos a estar en Titor toda la noche oyeron haciendo batallas recuerden que yo en Titor tengo 18 mil seguidores me está entendiendo y si tú me sigues la familia va creciendo así que después de terminar este contenido dale para ti todo yo no hablo en tv show y dale a seguirme y va que a que lo que pues bien Giuliani no tú puedes poner la mujer que tú quieras déjame decirte Anuel no quiso decir como que esa fue su única hija me está entendiendo porque tú y tú a lo que lo que lo están pensando como tú si vos sabes que me quillo son un estúpido él dijo eso porque recuérdate que con la hija que él tiene también con la mujer tú dijiste estúpido fue todos ustedes son un estúpido manejate déjame decirte déjame decirte recuerda también que que él con la otra niña no tiene mucha comunicación ni nada de eso me entiende con Cataleya también él no tenía tanta comunicación me entiende ¿tú no entiende lo que yo te estoy diciendo? Sí Giuliani entonces en estos días cuando 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 estaba aquí que fue a ver a Cataleya Cataleya sin embargo estaba tú sabes como son los niños cuando no están conociendo gente y después como que se van tú sabes apegando y cosas a ellos así mismo estaba la niña porque él nunca la hubiera visto o sea así y que no había tratado con ella así ni nada entonces por esta palabra que él dijo que su única hija es Cataleya la otra mujer que él tiene que tiene hija con él se llenó de odio ¿me entiende? la cual le voy a poner todo aquí a ustedes para que ustedes vayan entendiendo de por qué que vienen los bobos entre Anuel y su relación que él tenía ¿cómo era que se llamaba? ¿cómo se llama esa mujer? que a mí se me olvidó Juliana también se me olvidó déjame ver sí porque él dijo algo o sea ella comentó algo en su cuenta de íntegra déjame ver yo creo que esta donde no, no eso sí déjame decir déjame ver escucha ella ella puso esto de cuando quedamos en hacernos la prueba y tenía que venir a Houston y no llegaste tenía cuatro meses y no se notaba nada entonces quedamos en que se la haría desde Miami o sea de Anuel se iba a hacer la prueba desde Miami y ella se le iba a hacer de Houston Houston exactamente de Houston ustedes me entienden entonces Anuel salió diciendo esto supuestamente escuchen oye ma yo no voy a jugar contigo tú estás loca yo no voy a jugar contigo y tú no vas a ver así mismo la misma vida que hice la prueba y voy a jugar contigo porque yo no estoy hablando yo no te voy a coger de pendeja que no lo voy a hacer entonces la mesa lo que lo que lo que lo que lo que voy a jugar este te lo que te lo que soy Yo no voy a jugar con ella. Oye, oye lo que fue, para los que no entiendan la nota de voz, porque yo mismo tampoco lo entendía, pero como está escrito aquí que dice, yo no voy a jugar, o sea, lo que Anuel dijo en la nota de voz, para que ustedes sepan qué fue lo que le dijo, porque yo mismo también, entonces acá no se entiende bien lo que dice la nota de voz, y se lo están como traduciendo como en inglés. Yo no voy a jugar con ella, esto es algo serio, no te voy a coger de pendeja. Si soy el papá, cuenta conmigo ya. Ella se convierte en mi familia, esto es algo serio. Cuando termine con mi contrato, voy para Houston, y nos sentamos a hablar, ¿por qué no la voy a dejar sola? O sea, ¿me entiendes? Porque no la voy a dejar sola. No, 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 ¿para qué la voy a dejar sola? Un ejemplo, ¿me entienden lo que ella dice? Entonces, esta es otra nota de voz también, donde dice, en serio, voy a ir, pero tuve contrato, esto no es un juego, lo que necesita, no deje de saber, aquí estaré, yo lo que sea que necesite, ¿me entiendes? Si este es el video que, o sea, la otra nota de voz, sí. Oye, escúchame, mamá, disculpa que te interrumpa, yo no pude, yo no pude ir hoy, ¿entiendes? Porque en serio no pude ir hoy, tenía una mierda por contrato que no podía ir. Pero entonces, ¿por qué el rando no me dejó eso? Pero es que yo voy a ir, mamá, oye, me oye. Y, speak in English, so I can understand both fiancés. Ah, yo. I'm a Gal, I'm telling you, I'm a Gal, I had those sin by contract, like, I literally couldn't go. I'm a Gal, I did to test too. Obviously, are you saying that I need to? I'm a Gal, you're not a joke, like, what the hell? That's what I keep trying to tell her, she's don't try to play with her, and I keep telling her that that's not the case. Bueno, como ya ustedes pueden ver, entonces, al parecer, es que Anuel no está manteniendo a esa niña. Ella puso otra cosa también, que fue lo primero que ella puso. Tú no la tienes ahí. O sea, ella puso algo en su historia de íntegra, fue, déjame ver. Ok, déjame ver. Ok. Creo que fue esto lo que ella puso. Porque yo digo que Anuel mantiene a su hija, ¿me entiende? Y esta mujer lo que quiere hacer es la vida imposible. No, porque seguro ella se sintió mal fue la forma de que él no menciona a la otra niña, ¿me entiende? Porque así como él mencionó a Cataleya, que es su única hija, claro, que ella como que va pensado, ¿y qué fue? Me está entendiendo lo que yo también tengo una niña con él, aunque esa fue su niña deseada, Cata, pero él tiene que reconocer a todos sus hijos igual. No te digo que él no la esté manteniendo y cosas, pero hay cosas así, yo hasta acá ya me quedo y no me pongo a subir nada. Nada, y mantengo yo a mi hija, si yo puedo mantenerla, le doy todo, porque mírame, a mí sí es verdad que no me gustan tan esos shows. El que quiere está el que esté y el que no, que se vaya a la mierda. De mí sí nadie puede hablar, de que yo asado, o que yo esto, o que yo vaina. El que quiere está el que esté y el que no, que se vaya a la M. ¿Tú estás tirando el pollo ahí? No, pero te estoy diciendo, como yo soy mujer y tengo una niña, no soy así, de que, de que, que, que voy hasta, de que con un sofoque y una vaina, no, mi loco, eso no. El, 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 el amor de tus hijos no se mendiga. Claro que no, ni se niega tampoco, ni se niega tampoco. Ni se niega tampoco, eso es lo que te quiero decir. Pero, pero, ¿entonces usted quiere decir con eso, de que Anuel en verdad, en verdad está mal? No, mi amor, no, lo que te digo es que ella, sea lo que sea, porque él dice que eso fue algo de dos horas. Pero que él no te dice. Y ella dice que tuvieron una amistad de tres meses, que, que no es como él dice. Sí, porque, sí, porque Anuel dice que como que ellos dos se conocieron fue, y nada más tuvieron un momentico de dos, tres horas, donde ella dice que ellos tuvieron meses, ¿me entiende? Y que cuando ella estaba embarazada de Anuel, ella se lo otorgó a Anuel, o sea, se lo dijo, y Anuel aceptó. De que si es de él, él lo echa para adelante con su muchacho, ¿me entiende? Pero ahora hay un problema, una vaina, ya tú sabes, mujeres entre mujeres son bogos. Y yo digo que había sido lo mismo si Anuel había dicho de que su única hija es la de ella, igual Yailín también había explotado fácilmente, ¿me entiende? Porque ustedes las mujeres son así, es lo que pasa. Él no quiso decir que Catalia es su única hija, sino que es como su niña animada, ¿me entiende? Amimada, su niña animada, su cochita linda, su preciosita, su almuchurita, su cochita bonita, cochita de papi, cochita de mami. Que tú tengas un hijo con una gente, y den un entrevisto o algo, que le pregunten, no. Mi único hijo, qué sé yo, que tú menciones a uno, que diga mi único hijo y el otro lo dejo por el piso. No, porque eso se entiende de muchas formas. Ya, ella puso eso también. Si usted está en Chime, usted lo va a entender. En Chime, si usted está en paz y en amor, usted va a entender. Eso es lo que te digo, mi amor, que ella mejor debió de quedarse callada. Y si él no le está bregando a ella con la niña, no sé lo que está sucediendo ahí, porque yo pensé que ellos estaban bien. ¿Me entiendes? Ok, está bien. Pero si ya él no le está bregando cosas o qué sé yo. Ok, está bien, continúa. Como que era... Dale, Yulay. Solo me afecta. Dale, Yulay, dale. Por lo visto, el uso de las drogas y el alcohol... Pregatemos el micrófono, Yulay. ...que está afectando. Yulay, Yulay, Yulay. Pregatemos el micrófono, Yulay. Las neuronas... Yulay. Dale, dale, continúa. Por lo visto, el uso de las drogas y del alcohol te está afectando las neuronas y haciendo perder la memoria. Si para vos, Guyanella, no cuenta, entonces, ¿para qué venís manteniendo desde que yo estoy en el embarazo? ¿Y por qué andar con ella en una gira un mes o celebrarle los cumpleaños? ¿Y por qué también me tenés demandada por la custodia de ella? Y quiero que sepas que te voy a contrademandar, porque no sos un hombre apto para estar cerca de mi hija, mal padre. Y si me toca renunciar a su apellido y manutención, pues renuncio, porque yo sola puedo tener a mi hija como una reina. Para eso estudié, soy una mujer profesional y puedo mantener a mi hija. A mí me vendiste como una tipa de cuatro horas, sabiendo que hubo una relación amistosa por tres meses. Pero te llenaste de odio porque hice público mi embarazo. Y porque el canal de Telemundo te hizo saber que salí a dar una entrevista. Y porque hubieron personas, te hicieron creer cosas que no eran. Y para tu sorpresa, tengo las pruebas de todo. Y hay muchísimas cosas que yo me he quedado callada, para que no digas que quiero dañar tu carrera, pero ya me cansé. Si tú no respetas a mi hija, yo no tengo por qué respetarte a vos. Nos vemos las caras en corte, hijo de puta. Ay, mi madre. O sea que al parecer, Anuel no quería de que ella sacara la luz de que estuviera embarazada de él. Sí, ¿me entiendes? Porque él se llenó de odio cuando ella fue a la entrevista y dijo que sí que estaba embarazada de Anuel AA. Y por ahí es que vienen los boos y vienen los chismes, la cual él la negó en esos tiempos y de todo. Pero al negarla y la mujer al saber de que esa barriga es de Anuel, seguramente ella en esos tiempos no tuvo con más hombres, nada más con él. Y ustedes las mujeres saben, cuando salen embarazadas, si hay que andan cogiendo y dejando, ¿saben de quién es? Hay muchas que cogen tres, cuatro al día y cuando salen embarazadas ni saben de quién es. Pero en este caso ella sabía de que la barriga era de Anuel, ¿me entiendes? Entonces, se hicieron una pruebita donde salió positivo de que la niña es de Anuel. Entonces ahora ella se llenó de odio, donde la fiesta iba en paz por el momento, a lo que uno sabe que no hubiera salido la luz. Anuel dijo esa palabrita de Cataleya y ella se llenó de odio. Y sigue el fuego y sigue los contenidos para nosotros. Esto es Yone Bluente y Bicho por el mundo entero. ¡Pré! ¡Po, po! ¡Po, po! ¡Po, po! ¡Po, po! ¡Gracias!